Y ahora será... lo más cachondo es que el farmeo va a ser bastante ridículo, porque la persona que tengo es demasiado buena. Y ya que estuve a entregarle la recompensa a esta. Ah, ¿a quién llevamos, por cierto? Bienvenidas a la sala escar... o sea, terciopelo. ¿Cómo puedo ayudarte? Luego tengo que mirar las personas un poco, pero tengo una misión hecha. ¿Has completado una petición? Espera un momento mientras la marco. Susi Inari. ¿Lo tienes contigo? He oído que es delicioso. Lleva tres días en mi bolsillo. Estará buenísimo. Su olor realmente... despierta mi apetito. Espero con ansia probarlo después. Como... Como recompensa por traerme tal... Eh... joder. Sí, tal delicatessen está. Te daré uno de mis tesoros. Mi comprensión es que... Se usa en tu mundo para limpiar suelos, pero... Con un poco de creatividad puedes encontrar nuevos usos para todo. ¿Qué me vas a dar? Ah, me ha dado una fregona. No una fregona, una... Una escoba. ¿Algo más? Sí, qué cojones. Nos falta por hacer. Katana de Cia. Todavía estamos en Cia. Te voy a encontrar una puñetera katana y te voy a encontrar dos katanas distintas. No las tengo, ¿verdad? Autenta... Misuyo y Mikazuki Munechika. Para acordarse. La salí si puedo. Traer esto que lo haremos algún día. Todavía necesito a Thor. Y crear la persona Grimmel. Seguro que no se me olvida. Y el último documento. Esta la puedo ir pidiendo ya porque... Porque lo tengo que hacer por obligación. Y estas dos debería pedirlas también. Pero no tengo... Uuuh, el de los... Te pasas con las recompensas. Me tienes malcriado. Tienes que derrotar a los Magi... En los pisos 151 y 159. Creo que si no tengo la misión cogida... No... Las voy a cumplir. Vamos a hacer una cosa. La he cagado un poco. Tengo que cancelar una petición porque necesito más huecos. Solo puedo tener tres a la vez. La de recuperar el séptimo documento lo voy a cancelar. Me cuesta 6.000 yenes. Eso es gratis, básicamente. Y voy a coger las otras dos que... Creo que tengo que tenerlas cogidas para que me aparezcan... El objeto que me tienen que dar. Creo. No estoy del todo seguro, pero prefiero no arriesgarme. Y la del séptimo documento... El documento sale seguro. Tengas la misión cogida o no. 100% seguro. Lo hemos hecho varias veces. Y no nos queda tampoco tanto tiempo. Hemos perdido un tiempo semiprecioso. ¿A quién llamamos? A Akihiko. Mucha gente está diciendo. Misuru, perro. Misuru, perro y Akihiko. Parece la combinación que más. Perro, Yukari, Chiquillo. Misuru, Akihiko. Akihiko lo está diciendo casi todo el mundo. Sin Yokari no curas. Mentira. Akihiko y Misuru ambos tienen curas. Incluso creo que el perro tiene una cura. O algo así. El perro también lo está diciendo Akihiko, perro Kiski. Buen perro. Buen chico. Y... Akihiko no tiene casi nivel, no te creas. Fue algunas misiones hace no tanto realmente. Luego sube enseguida. Y Misuru yo creo que es la que más están diciendo de todo el resto. O sea, vámonos. Tenemos equipo, tal vez. Y tú te quedas en casa. Tráeme las zapatillas, chico. ¿Yunpei? No. Vale, vámonos. El perro no tiene curas. ¿Quién es el que tiene curas? Prácticamente lo mismo. Chiquillo, perro, lo mismo da. Son la misma persona. Se pone a cuatro patas, Kenny. No lo reconoces. Vale. Lo primero es lo primero. ¿Qué cojones crees que estás...? Eh, perro. ¿Tengo objetos para ti, perro? ¿Traje de perro? No. Pero nunca tengo nada. No es absolutamente nada. ¿Qué es? ¿Una flor de narciso o algo? Uh. Alta probabilidad de contrarrestar ataques físicos. Tú los esquivas fácil. Esto se lo voy a dar aquí, chico. No te voy a mentir. Ah. Tenía que haber mirado todas estas mierdas que tengo aquí. Eh, pero ¿quieres algo ya que estoy joder? Toma. Previene que te enamoren. No enamoréis a mi perro. Buen trabajo, perro. Parece feliz. Tú. Eh, una cosa. Tenemos que hablar. Misuru. ¿Qué cojones crees que estás haciendo? ¿Qué? Quería devolverte esta equipación. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Que te lo has creído. Ni de... Amigo poncho. Te estás poniendo el poncho que compartimos aquí, Hiko y yo. De eso nada. Ponte tus cosas. Es que ni siquiera tiene tan... Mucha menos defensa que lo que se pone ella misma. Es ridículo. Uh, perdona. No. Ahí te quedas. ¿Tengo alguna espada mejor? ¿Eso también es importante? No. Pero... Está bien como estás. ¿Y sandalias? Tengo mejores sandalias. Ya... ¡Ah! ¡Ey! Pensaba que como se llamaban cosas como robótica... Pensaba que iba a ser botas para el robot. Pero no, son botas para cualquiera. Se supone que pueden ser controladas remotamente. Pues ponte las botas... Eh... De radiocontrol. Madita sea. ¿Y qué tienes puesto? Slash War. ¿Qué coño hace Slash War? Incrementa la evasión contra ataques de corte. ¿Por qué te he puesto esta mierda? Toma, recupérate SP que tú gastas muchísimo. Fantástico. Gracias, lo aprecio. Eits. Aquí, Hiko. ¿Qué pasa? Debo quedarte objetos nuevos. Probablemente. Puños de furia. ¡Guau! A este lo usé hace poco porque tiene puños de furia. Este es el mejor arma de puños que tengo. O sea que en realidad no tiene que estar muy bajo de nivel. 35. ¿Cuánto tiene el resto? Ropajes de héroe... No, creo que tiene lo mejor. Creo que no te puedo poner nada mejor de lo que tienes. Ah, pues pensaba. Lo único que sí... Es que esto que es genérico te lo voy a cambiar por la mierda esta de esquivar, ¿no? Contra el resto de ataques físicos que tú pegas fuerte y tal. Así que estamos listos. Voy a mirar qué arma llevo yo. Misuru está con bajo nivel. Yo tengo nivel 37. Aquí Hiko tiene nivel 35. Misuru creo que tiene más nivel que yo. O sea, yo tengo nivel 37. Voy a mirar qué nivel tiene Misuru, pero... Yo creo que estáis todos locos. ¿Le puedes poner botas mejores? No, las que tienes son las mejores que tenía, yo creo. Caís seguro. Es que más da también, sí. Tengo a... A Blast Frost y la gente se va a morir nada más que del susto. Que está cheto. Equipación, tal vez. Tengo a Rek. No tengo nada mejor que Rek. No hay nada mejor que Rek. Nunca habrá nada mejor que Rek. Y podría ponerme todas las hachas que quisiera en honor de cojones. 182 de daño. Lo que pasa es que tienen muy poca puntería. Que eso puede ser un problema, pero bueno. No tengo mejor... Yo creo que no tengo mejores botas para aquí Hiko. Yo creo que estáis todos locos. Voy a enviarlo de todas formas, pero... Incrementa el daño con hielo, por cierto... Por Dios, sí. Eh, aquí Hiko... Creo que tienes mejores botas. Pero tiene las mismas botas que todo el mundo. Un momento, ¿tiene unas botas de 30? Había jurado que ponía 60. Estaba seguro. Como están estas las últimas, pensaba que eran las que tenía equipadas por algún motivo. No sé qué coño hacías con esas zapatos. Eh, gracias. Misur, un momento, ¿qué nivel tienes? Y al perro tengo que mirar qué nivel tienes también. ¿Tenéis más nivel que yo, desgraciaos? ¿Cuándo ha ocurrido esto? ¡Perro! Nivel 43. ¿Cómo cojones? Que yo voy a todas las misiones, ya me explicaréis cómo. Estáis subiendo aquí niveles de forma gratuita a la gente. Esto es un sin Dios. Pero bueno, continuemos, supongo. Yo por lo menos tengo a Black Frost. Eso sí que no lo pueden tener ellos. A liar la parla con la gente. Ay, no, espérate que todavía no he superado la barrera. Tendría que ir a la barrera. Ahora me salen las... Ahora me salen las tías estas. Que ya no me hace falta. Electricidad, ¿eh? Eh, no. Como cosa esa de... Tácticas. Hace un montón que casi no luchamos. Derribar. Y yo atacaré normalito porque sí. Y le voy a ir a algún crítico. Posea. Ah, es verdad. Ahora dice... Algunos cambian las frases en las victorias. Aquí Hiko dice, ¿has visto eso, Shinji? Paso de la recompensa, voy para acá. Voy a intentar subir lo más rápido que pueda a la parte de arriba. O sea, a donde realmente tengo que estar. No aquí, que estoy aquí haciendo el mono. Esto es gastar SP por gastar. Y no tengo suficientes más Bulls. Para la victoria. Por aquí. Sí. Y te voy a encontrar espadas en cofres, pero... No me sale la cosa de encontrar. Bien. Ya estamos, ya hemos llegado. El camino al siguiente piso está bloqueado, pero se está desbloqueando el solo porque sí. Fantástico. Supongo que intentaré llegar al primer semijefe, como siempre. Pero creo que hay tres. Algo parece distinto con los enemigos de este área. Mira a ver lo que viene. Pero puede que tarde un poco, sin embargo. Podrías haber empezado antes. Pero bueno. Te lo perdono, coño. A lo loco. ¿Por qué no? Un bicho de hora para empezar. Atacar. Hecho. Buen trabajo, equipo. Arco de Nihil. Eso puede ser bueno, hacerse arcos personalizados. Creo que eso los puedo dar a mis compañeros también. Ese está muy lejos del camino, me da palo. Tú, sin embargo. Son nuevos. Gigante del orden. Ni puñete la idea. ¿Qué os parece si os hago un Mabufula? Voy a gastar más SP que un tonto. Esto va a ser lo malo. Les afecta el hielo. ¡Ah! ¿Esos enemigos van a sufrir? ¿200 cuánto le he quitado a todo el mundo? A lo mejor tendré que farmear algún día fuera de cámara para hacer las fusiones que me faltan y todo eso para las misiones. Más experiencia, por favor, que me he dado cuenta que tengo poca experiencia. Y creo que no tenía esa persona, ¿verdad? He dejado pasar a una persona que no tenía. Pero a 1219 me parece razonable. Black Frost, no hace falta. Tiene 60 de magia, por amor de Cristo. Ah, bueno, espérate, que aún tiene que conseguir una habilidad nueva. Matarakuja no tengo ni puta... ¡Uh! ¿De qué coño era? ¡Cofre raro! ¡Zapatos! ¡Aquijico! Toma, que tienes los zapatos un poco desgastados y te he puesto unos también que eran de segunda mano. ¿Qué zapatos he conseguido? ¡Uh, deben ser para tías! O para el perro, pero lo dudo. Creo que tengo unos zapatos para ti, probablemente. Aunque tus zapatos tienen que ser buenos. Son exactamente iguales. Eh, prefiero que lleven los zapatos estos radiocontrol, suenan bien. Pero oye, apayukari. Y ya está. No se pelean. Además tienen los zapatos distintos. Ni siquiera va a haber conflicto de que es que llevan los mismos zapatos que yo. Me has copiado el estilo. ¿Qué clase de enemigo es este siquiera? Ah, son relojes de arena. Pues, Mabufura. Pero antes de eso, la estrategia no vaya a ser que no les afecte Mabufura. Ahora, como a los enemigos de este bloque les afecte hielo, me lo voy a pasar más bien. No les afecta, pero a mí tampoco que me reflejen. Este tío piensa. A hostias. Son débiles al cuerpo a cuerpo. Bueno. Bien por él, pero... Me hubiera gustado descubrir cuáles son sus debilidades para organizarme alguna estrategia alguna vez. Relojes de arena. Pegarles de hostias. Simple y efectivo. Y para toda la familia. Me parece razonable. Buen trabajo equipo. Continuemos. Baby, baby, quiero la pasta. No, quiero la experiencia. Espera un momento. He vuelto a ignorar a la persona. Voy a cogerla. Me he equivocado muchísimo. ¿A esa persona la tengo ya? ¿Me suena que la tengo ya? Bueno, 4.000 yenes. Por querer luego cambiar a coger a la persona en lugar de... Buen trabajo. Aquí Hiko ha subido de nivel. Y el perro, aparentemente. ¿Por qué? Si estáis toscos más nivel que yo, desgraciados. Dejad de subir de nivel. Que yo no he subido. No vale. Bueno, he subido antes, pero no vale. Se parece a Sars... Me he acabado de dar cuenta. La persona esa se parece a Sarsbati, que es una de las primeras. Pero es imposible que la tenga. Es imposible que sea Sarsbati. Tiene que ser otra. Y a esto les afecta... ¿A quién le importa? Mabufula. Tengo que dejar de usar Mabufula para todo. Gasta mucho. Les afecta Mabufula. Vale, pues nada. No, quiero analizarles. Oh, ¿no es afectar cuerpo a cuerpo? Interesante. ¿Mudo para una sombra de mierda? Es débil contra los elementos y no contra ataques físicos. Haz algo. Vale. Quería comprobar las debilidades de la gente. Que en estos pisos empiezan a tener debilidades más raras el personal. Y los ignoro matándoles sin querer. Ey, esa persona no la tengo y no puedo tenerla. Así que cogeré un arma. Vale, pues fácil. ¡Oh, Dios! Otro es Rek. Sería para... Para Junpei. A Junpei le pondría poner un S-Rek a juego con mi S-Rek. Porque hemos decidido que canónicamente se llame S-Rek. Y no como quiera ser que se llame. Tengo... Alguna otra cosa. Voy a tirar un Marahi solo por cambiar un poco. Vale, fuego no les afecta. Mira al César. No lo habíamos visto todavía en acción. ¿Y al perro? Quiero saber... ¿Encerro? Bien. No tirarle mudo. Perro, eso ha sido una mala idea. Débil contra la luz. Ech, mamá bujula. Hay que tomar por culo. No sabéis. Se hace así. ¿Veis? Está chetísimo. Qué victoria más fácil. He tenido que entrar con el bicho a reventar. A esa sí que la tengo. Esa es... No sé qué Kitama. De esas sí que tengo. Creo que me falta una. Pero creo que esa no es la que me falta. Experiencia. Creo que esa persona no... O sea... Buen trabajo. ¡Oh! Zapatos de asesino. Ahora sí, ¿no? ¿Quieres zapatos? Solo quiero darte zapatos. ¿Por qué no me dejas darte zapatos? Ahora sí. Tal vez me los tenía que haber quedado yo. No te voy a mentir, pero oye. Agradecemelo luego. Que tienes menos equipación porque has participado ligeramente menos que el resto. Las mitamos hay cuatro. Casi seguro. A estos les afecta el hielo. No hace falta ni que lo analices. Están muertos ya. Los ves, ya no los ves. No las tengo todas, pero me suena que la amarilla la tengo ahora mismo conmigo. Ups. Ah, es verdad. Los debilitó. Fantástico. Voy a mirarlo, pero estoy seguro que la amarilla me suena la cara de tenerla justo dentro de mis mitamas. Dentro de las personas que tengo ahora mismo conmigo, quiero decir. No que la haya tenido antes, sino que ahora mismo. Y más experiencia forever. Me querían despistar. Chorro, cientos, mil de... ¡Wow! Sí que tengo bajo nivel. ¿No es esa acusión? Sé que no tengo... ¿Tengo esa mitama? Creo que tengo esa mitama. Voy a comprobarlo. Y todo el mundo sigue subiendo de nivel porque esto es ridículo la experiencia que me estoy llevando ahora mismo. Takemitama. Perdón, Minataka. Saki mitama. Es la amarilla. ¿Lo viste? Esta la tengo ya. Amarilla. Tenerla. Tenerla. Si es que... Que no soy tan daltónico a veces. Hostia, Hanuman. Tengo personas que molan. Salvo aquí Fusion Boy. Pero no las uso una mierda porque tengo a Black Frost y es mejor que todas las cosas. Sobre todo porque la he chetado injustamente para el resto de personas. ¿Puedes subir un poco más? Tengo problemas sintiendo lo que hay delante. Por supuesto. Encanto. ¡Ey! Rojo significa bueno, ¿verdad? Significa pues una importante... O sea, enemigo importante. No me gustan los tanques. Intentar derribar a la cosa esta, por favor. ¿Sabéis qué? Sí, bueno, intentarlo. Bufula. Dime que te afecta el viento. Se le suele afectar el... La electricidad a los tanques. Le quito razonable. No le pegues al tanque. Está hecho de metal. Dejad de pegarle al tanque. ¿Veis? Le afecta la electricidad. Siempre les afecta la electricidad. Bueno, no siempre, pero muchas veces a los tanques... ¿Es un tanque de Malaren? Cualquiera diría que es un tanque de Malaren. Por cierto, atacarle cuerpo a cuerpo es malo, ¿verdad? Repele. Ataque, quedarme parado. Paso de gastar más que gasto mucho. Tal vez me tenía que haber defendido. O tal vez esquivar de forma aleatoria, quién sabe. Vaya, por Dios. No esperes. Eso lo puedo hacer yo porque soy más prota. Me cago en el perro. Tira de cío. Con un cío hubiera bastado. Si está muerto ya. Buen trabajo, equipo. Ah, bien. Armadura roja. Creo que necesito dos. O tres. Pero necesito más tanques. Pero son fáciles de reconocer los tanques. Salen en rojo. Ferrari, es verdad. El escudo es amarillo en Ferrari. Toda la gente sigue subiendo de nivel y me sigue pareciendo muy interesante. Pero, como ya digo, creo que vamos relativamente bajos de nivel. Va a subir la gente como loca. Así que tampoco pierdo nada si no veo cómo ha subido mi nivel de nivel o lo que sea. De Misuru. ¿Hielo? Cualquier elemento. Tengo un plan. ¿Sabéis qué? Hacer lo que salga de los huevos. ¿No tengo un modo defensivo? Pensad que he tenido un modo defensivo. Ataque, esperar. Que no gastar es malo. Ya se encargarán mis compañeros. Que no hacen nada, joder. Que lo estamos malcriando. Buen trabajo. ¿Queréis hacer ataques en conjunto, por favor? En lugar de solamente un enemigo. Gastáis el triple de SP. Me suele estar al 42 ya, pero el perro está a nivel 45. Seguro que más. Está chiquísimo. Y aún así, no hace ni el huevo. Solamente me roba las muertes al final. Y lo sabemos todos. Que se espera aposta. Buen perro. Vale, esa persona no me suena que la tenga. Voy a coger la persona. O intentarlo, por lo menos. ¡Fantástico! Cuando juntan varias una encima de otra, eso ya sé que me pierde. Lo único que me despista por ahora, más o menos. Otra vez vosotros. Y iros a vuestra casa. Estáis borrachos. Si el nivel realmente no importa. Lo único que importa es el nivel de la persona. Y ya Frost se los folla a todos. Black Frost. Qué fácil. Hostia, no he caído en la cuenta de una cosa. Mitama. Que ya te tengo. Que no me haces falta. Deja de hacer eso de juntar las cosas de juntar. Tú. Fantástico, he acertado. Vale, creo que ya sé cómo funciona lo de juntar. Todo el mundo sigue subiendo de nivel. Esto es absurdo. Y hasta el perro. Tengo definitivamente muy bajo nivel. ¿Puedo mirar? ¡Uh! El nivel de los enemigos. Esto va a doler. No va a doler. Son de estos pequeñajos. Sí va a doler. Se sube en el ataque como si no le fuera a tirar un mabupu. La atada. ¡Buen trabajo! Joder, habéis chetado todos el ataque. ¡Ay, mierda! ¿Puedo mirar el nivel de los enemigos? Esto es más tarde, ¿verdad? ¡Ups! Sin querer. No quería. Eso sí, el nivel va a ser ridículo. Vale. Voy a intentar ir a por la persona esta vez. Sí, otra vez. No juntéis cosas. Gracias. Taraka. No me suenas. Bienvenida a mi corazón, tal vez. Ponte detrás de Black Frost. Con un poco de suerte algún día me equivocaré y te cogeré a ti en lugar de a él. Y te usaré. Pero no va a ocurrir. Vale, un momento. Nivel 47 tienen los enemigos. Estoy con nivel 30 y pico matando a enemigos de nivel 47. Maravilloso. Sabéis que es más magufla para todos. Tengo que tomarme... Si no he comprado Mad Bulls esta vez... Este es el momento de comprar Mad Bulls. Definitivamente es el momento de comprar... La próxima vez que salga fuera de... La próxima vez que salga... Al mundo real. Tengo que hincharme a comprar... Esta vez sí va a tener que ser... El vídeo solamente de... De estar en la tienda comprando Mad Bulls. Y esa persona es distinta. Se parece a la otra, pero no es la misma. Hijo de perra. Mierda, me han vuelto a engañar. He recuperado vida. Fantástico. Quería a esa otra persona. Este tío sube todos los combates. Ups, hola. No voy a pensar mucho. ¿Sabes qué? Blastfrost, mátalos a todos. A todo el mundo prácticamente aquí le afecta... El hielo. Es el bloque... Es lo peor que pueden haber hecho los enemigos en este bloque. Que les afectara el hielo. Porque tengo... A Blastfrost con... Una buena habilidad de hielo. No la mejor, pero una buena habilidad de hielo. Eso puede coger el arma. Por si es algo bueno. Vale. Ah, puños de furia. Ya lo tengo, pero se puede vender. Y por vender quiero decir... Guardar en el inventario y no utilizarlo nunca. ¿Qué estaba diciendo? Que la gente me saca niveles y eso. Va, a este tío voy a pasar de él. Voy a pasar al siguiente piso ya. Estaba diciendo algo y se me ha olvidado. Totalmente. Pero que tendré que comprar más bulls a casco por... Necesito muchos SPs. A ver si encuentro algún otro rojo. Siento algo, pero... Necesito tiempo para determinar exactamente dónde está. Por favor, ten cuidado. Vamos por el piso 142. Teníamos que llegar al piso 150 y algo, ¿verdad? Para encontrar otro tipo de enemigos nuevos. Que me piden para otra misión. Relojes de arena. Estos eran... Pegarles cuerpo a cuerpo, me parece. Por lo menos a Kijiko. Sabes que atacar normal. Que luego me quiero acordar de ver qué pasa. Sí, parece que los ataques físicos son críticos contra estos tíos. Quiero analizar al personal. ¿Qué haces? ¿Confundirles pa' qué? Buen trabajo. Sí, conseguir los... Carta de rey y cosas de esas es bueno para las personas. Es bueno y necesario. Buen perro ladrón. Más personas que no tengo. Necesito bastante más nivel. Sin duda. Me estoy perdiendo muchas posibilidades de personas salvajes por ahí. He vuelto... No, ha vuelto a subir... ¡Eh! Black Frost va a conseguir matar a Kuja, como se llame. Matarukaja, quiero decir. Definitivamente sé lo que estoy diciendo. Vale. ¿Qué es? ¿Qué es la habilidad? Aumenta el ataque del equipo. Me gusta la parte en la que dice equipo. Porque puede ser bueno. ¿Qué hace Maracunda? Baja la defensa de los enemigos. Literalmente hacen lo mismo. O me suben la fuerza o bajan la defensa del enemigo. Tal vez sería bueno tener a las dos a la vez. ¿Me hace falta Mudo? Creo que no. ¿Me hace falta... Honestamente el resto me gustan. Creo que me quitaría Mudo. O bien me quitaría el de bajar defensa a los enemigos. Por si acaso los enemigos... Tienen algún ataque... Que les quita los estados alterados. Que eso es posible. Creo que es mejor subirme el ataque. Porque hay enemigos que tienen ataques... Y yo tengo ataques para quitarme los estados alterados. Así que creo que depende más de mí mismo si me pongo a aumentarme el ataque. En lugar de bajar la defensa a los enemigos. ¿Tiene sentido? Tal vez no. Vamos para allá. ¿Qué más da? Si les haré maragilao esta o como se llame el de hielo y se morirán todos, mabufula. ¿Qué de 53.535 yenes a casco porro? Por supuesto. ¿Y a estos qué les afectaba? Luz. Ataques normalitos. A por ellos. Me canso de pensar. Uf. Estúpidos mudos. Vale, tal vez tener cuidado. Joder. Buen trabajo, Misur, no muriéndote esta vez. Buen trabajo, equipo. Ahí no me voy a sacar... Ah, me he sacado su fle. Fantástico. Más experiencia. Gracias. Nivel... ¡Ey! Ya tengo nivel 40... ¿Tengo nivel 47? He subido bastante de nivel en un momento. ¿Qué empecé al 40? Y esté a saber. A estas alturas me va a superar de nivel porque sube más rápido que la hostia. Ya no me salen las matemáticas. Sube tres veces por cada nivel que subo yo. Pero estoy farmeando que da gusto. Otra vez vosotros. Quiero esa casa. Dejad de intentarlo. Los tres tontos estos. Atacan los payasos de la tele estos y no consiguen hacer nada nunca. Coge la mitama que es otra. No puede ser otra. Es amarilla. Hostias, o sea... Voy a comparar la imagen cuando vuelva a salir. Ah, el arma, supongo. Están queriendo timar pero no les sale. Más puños de furia. Esta ya la tengo, ¿eh? O sea, lo he comparado la imagen. Y si no es una... Bueno... La fusión de las mitamas... Es interesante, honestamente. Esta va a ser fácil de decidir. Ahora sí. Me falta un azul. ¿Tiene el rabo distinto? ¿Qué coño va a tener el rabo distinto? Hay cuatro mitamas, seguro. No hay cinco. Me parece que hay cuatro. Casi seguro. ¿Qué cojones es esa persona? Rangda. Ven, con papi. No sé cuántos huecos me quedan. Creo que sí hay una de cada color. ¡Ey! Este arma es nueva. Quieto, parado. Cierra todos los puños de furia. Tengo algo probablemente mejor. Sí, ligeramente mejor al máximo. Cestus. Con... Ah, es como la... Como el arma que tuviste hace tiempo con las... Con los filos de hoja ahí en el... Metidos en el puño. Parece haber una presencia fuerte cerca. Dejadme comprobarlo otra vez. ¿Qué mejor el crítico o el ataque? ¿Eh? ¿De qué estáis hablando? ¡Ey! Tanque. Puede que tanque. Tanque sin duda. Tartica. Aquí, Hiko. Encárgate tú. Eh. Repele hostias, ¿no? Al hielo es indiferente. Me parece bien. Porque ahora mismo con el hielo es lo que más quito. Sin duda. 121 así gratis. ¿Tú qué haces, perro? Veste a tu casa. Déjate atacar al otro. A ver. Uf. Si llega a hacer Marine Karin la denuncio. Si un arma tiene mucho mejor crítico y poco ataque es mejor. No hay... No hay crítico. ¿Qué cojones? Los huevos. Que tú eres el único que lo puedes tirar al suelo. Porque yo me canso de cambiar de persona. Joder. Putos tanques. Eh. Supongo que Misuru se va a perder la experiencia en esta. Vale. ¿Qué cojones ha pasado aquí? Tengo para vivir, ¿verdad? Voy a coger la experiencia, sin duda. Creo que está aquí. ¿Me cago en? Me han despistado. No sé cuántas cosas rojas necesitaba, pero ya tengo dos. Vale. Sí, sí. Buen trabajo. Eh... Ay, Yukari tenía una magia para revivir. ¿Alguien más la tiene? Creo que aquí puedo utilizar todas las magias de mis personas, por cierto. A lo mejor la tengo. ¿Cómo se llamaba para revivir a la gente? Este es Recarm. Vale. Misuru revive, por Dios. Y... Cúranos ahora. Menudo festival de mierda. Vamos a hacer como que esto no ha ocurrido. ¿Pero eso me pasa por dejarle atacar? Esto debe ser satisfactorio. Lo que tú digas. Y... Eh... Seguiré farmeando. Si estos son niveles a montones. Casi ya debería usar objeto. ¿Para qué? No, ataque normalito. Ah, eso. Gasta mucho SP. Si voy a tirarme ahora... Chewing Souls y... Mad Bulls y... ¿Cómo se llaman? Más marcas de agua y todas esas cosas. Enseguida. O si consigo llegar al piso que tengo que llegar. Esa persona no la tengo. Eh... Me... Me curaré. Como siempre, el SP y ya está. ¡Clozo! ¿Seguro que a ti no te tengo? Sigo teniendo huecos en lo de las personas. Yo juraría que ya no debería tener. Pero, oye. Yo cogeré a todas las personas que me deje esto. Voy a ir avanzando un poco más a paso ligero. Para ver hasta dónde llego. Eh... Espera. Hay una presencia fuerte en el piso 146. Por lo menos tenemos un objetivo por fin. Por favor, ten cuidado. Y antes de nada. Voy a ver si el tanque... Tengo la misión del tanque hecha. Porque me gustaría... Sistema... Eh... Misiones... ¡Dos! La tengo hecha. Maravilloso. Pues... Eso es una misión que puedo entregar ahora después. Y eso va a ser bueno para mis intereses. Traje del defensor. Ah, Kiko te ha tocado. ¿Qué mierda llevas? 92. La madre que les parió. Tal vez me lo debería poner a mí. No te voy a mentir. Pero... Reflejo muchos ataques. El siguiente para mí. Eh, de verdad. Que me estoy olvidando de equiparme a mí. Eso no es bueno. ¿Puedes mirar el calendario en el menú? No voy a mirar el calendario. ¿Qué coño queréis mirar el calendario? Eh... Ante la duda... Mabúfula. Todo es débil al... Hielo aquí. Esto está muy cheto. Luego el siguiente bloque de pisos va a ser más jodido porque... No, todo va a ser débil al hielo. Experiencia, por favor. A subir, que es gratis. Hija, ahora. Este bloque de pisos no os voy a mentir. Salvo el tanque que me lo ha liado parda es... El más fácil hasta ahora. También puede ser que tenga que ver... Con que todo el mundo le afecta justo lo que es buenísima a mi persona. Pero la madre que le parió. Aquí puedo farmear. Súper fácil. Súper, súper fácil. Y todo gracias a que Bala Frost es súper injusto. ¿Ya? ¿Te has cansado? Gracias. ¡Zoth! Ah, es verdad que este gana la experiencia pasivamente. Buen trabajo, Zoth. Con tus 38 de magia. Uh, media rama. Eso no te lo voy a negar. Tiene buenas habilidades. Tiene buenas habilidades. Tengo una cionga, cionga se puede ir. Vale. Porque todas las otras tienen su utilidad. Y Bala Frost también quiere protagonismo, cojones. El mono ese es bueno para ayudar. Tiene mucho bajar defensa, bajar evasión al enemigo. Y todas esas cosas que quieras que no son buenas. Ups. Zoth mola. Y si todo sale mal, le puede tirar su propia mierda al enemigo o algo. Porque es un mono. ¿Cómo tengo tanta evasión? Ay, por la persona tal vez. ¿Por dónde íbamos? Magufula. Ahora sí que no me queda en ese pez. Ahora sí que ya la he liado parda. Necesito una recarga. Buen trabajo, equipo. Y... Y... Esa mi tama es la que ya tengo. Sin duda. Seguro. Segurísimo. Estáis todos locos si me queréis confundir. Es con la misma sonrisa y toda la mierda. Y creo que se ha quedado aquí la experiencia. Black Frost tendrá mucho... Black Frost tiene mucho de todo. Porque le he dado todas las cartas que tenía. Luna de plata. Esto es nuevo. Y nuevo es bueno, pero me tendría que quitar a Shrek. 111 solamente. Peor que Aron Light. Ande, que te den. No sé qué hace esto aquí. Y... Mmm... ¿Qué piso me han dicho? 146. ¿Por qué piso voy? 144. Hombre, podría tirar al loco esquivando a la gente. Pa' no gastar. Que gastar es delito. Mirad. Que le den. Ante la duda... A jugárselo toda una carta. Vámonos sin SP para arriba. Que es lo peor que puede pasar. El enemigo está en el siguiente piso. Por favor, ten cuidado. Claro que sí. Con los ojos cerrados. No sé qué he cogido. ¡Ah! Ahí va. Y en las escaleras son casa. Así que no me pueden coger. Esto... Creo que va a estar por aquí. O por aquí. Cuidado con el bicho. Espero que no se enfrenten mis aliados contra nadie. ¡Ey! Tú eres dorado. Mierda. No sé por qué te intenté esquivar. Ese con atacarle podría haber... Oye tú. Eso es campear. Está campeando. No vale. Ahora sí. Vale. Me cago en... Esto es lo que no creo que pasara. Estúpido perro. No te metas con la gente. Por favor. Pensaba que lo tenías bien criado y de repente no. Supongo que son suficientemente inteligentes mis aliados para no atacarle al que ya está en el suelo. Oh, mira. Tal vez... Vas a conseguir derribar a todos. No me lo puedo creer. Las personas... O sea, las sombras en el este están mal. Qué cofre dorado. Estos todos borrachos. No hay un cofre dorado. A ver, una persona dorada. ¿Hay un cofre dorado? No puede ser. Quiero experiencia, gracias. Pero la que no está poseída por el demonio. Creo que está aquí. No era la que yo quería. No es la de la muerte, ¿no? Vale. No está mal del todo. Nivel 48. Fabuloso. No. ¿Hay un cofre dorado? No, es un teletransporte. Es un teletransporte. Para el principio. Es justo lo que no quiero. Vale. Por aquí no era. Así que va a ser deficiente por aquí. Y que nadie se enfrente a nada. Que no quiero gastar ese peso. Solamente porque no quiero tomarme los Mad Bulls. Y acabo de darme cuenta de que la salida estaba a la izquierda. Pero da igual. Dame algo. Unos zapatos. Hemos robado unos zapatos. Vámonos, mierda. Ups. Vale. Se han cometido errores. Hay cosas que podemos haber hecho distintas. Y esto les afecta el hielo. Au. Joder. Yo lo bloqueo. Pero el otro es débil. Vale. ¿Sabéis qué? Voy a tomar la decisión Misuru. De rivales. Y yo voy a... Ataque normalito. Vaya por Dios. Le quito una hostia buena. No toques con el hielo ya. Deja de joderme a Kijiko. Que bastante tiene ya con lo suyo. Misuru, ¿qué coño haces? Misuru, les afecta el hielo. Sé a ciencia cierta que les afecta el hielo. Vamos a llevarnos bien. No sé que les afecta el hielo. No los llegué a escanear porque los maté de una usando hielo. Pero pensaba que eso solo memorizaban los NPCs. Pero aparentemente no. Usa hielo. ¿Por qué atacas normal? Mira, lo ves, hielo. Aunque usan hielo, por algún motivo les afecta el hielo. Puto perro roba muertes. Por lo menos me da el sufle. A esa persona la tengo. Porque se parecen mucho todas las personas de este bloque. La voy a coger por si acaso. Hanuman. No, a Hanuman lo tengo seguro. Ya tienes a esta persona, esta carta se desvanece. Pero es que el estilo del dibujo de las personas se parecen mucho a todas las de este bloque. Buenas. Esto es incómodo para ambos. Voy a hacer como que me voy. No, no se lo ha creído. Ahí va. Buen trabajo. Vale, bien. No, no luchéis contra eso. Por Dios. Vámonos de aquí. Que no nos quieren bien. Y. 103 sombras en el medio. Por favor, ten cuidado. De eso nada. Lo primero que voy a hacer va a ser recuperarme los SPs de gratis. Porque no. Me gusta gastar. Gastar es malo. Solo para no beberme los Mad Bulls y todas esas cosas que ya tengo compradas. Pero gastar es malo. Y podría guardar, pero que es lo que puede pasar. Tengo chetos de Black Frost super subido de nivel. Voy a entregar la misión y todas esas cosas. Y vamos para arriba otra vez. Sin perder mucho tiempo. Por ejemplo. finish.